¡Escúchalo! ¡Eso! ¡Sí! ¡Ho, ho, ho! ¡Eso te ha sido! ¡Dímelo! ¡Para ti, Cholita! ¡Y a manos arriba! ¡Eso! ¡Y a brazos arriba! ¡Sí, sí! ¡Amanos arriba! ¡Eres de Producciones! ¡Elega capital! Y la gente dice orai ¿Tú quiere dedco? Y todas me dicen orai ¿Tú quiere dedco? ¿Y cómo dice? O sea, unique a dulce amor ¡Wow! Y la gente dice orai ¿Tú quiere dedco? ¡Vsc dado el cielo! ¡Eres de Producciones! Para ti, Cholita, Dulce Amor 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 Amor Para ti, Cholita, Dulce Amor Amor Para ti, Cholita, Dulce Amor Para ti, Cholita, Dulce Amor Para ti, Cholita, Dulce Amor Ay, Cholita, Dulce Amor Y escucharon Cici Amor Ejejeje Ejejeje Mueve Pira ti, Cholito Para ti, Cholita, Dulce Amor Y buscó, buscó Ejejeje MeCHolita Ijey 참or Para que, para que, para que Para bailar, para gozarlo Para bailar y gozar ¿Qué puede ser? Un poco de chiquito Que nadie lo ha gozado Yo quiero ser la primera Empezar a ese chico Yo quiero ser la primera Empezar a ese chico De mi vida De mi vida Venía, se reía Me invité a bailar Y bailar va a decender Yo me invité a bailar Y bailar va a decender Sí, sí En el salón De mi vida Que nadie lo ha gozado Que tú quieres ser la primera Para que son tener hijos Y esto sea bailar Y buscó, buscó Ese chiquito Buscó, buscó Y buscó, buscó Para qué, para qué, para qué Para bailar, para gozar Para bailar y gozar ¿Qué puedo decir? Que nadie lo ha besado Yo quiero ser la cibera Que empezar a existir Yo quiero ser la cibera Que empezar a existir ¿Qué puedo decir? Y va a despecer Verte y eso me sigue Sonreír Y bailaba Y bailaba Succelente Y bailaba Y bailaba Succelente Succelente Celo, celos Pero chavito, chavito, chavito Eso Yo lo que soy de la cibera Succelente Flourda ya en el escenario ¿Qué puedo decir? Y buscó, buscó Y buscó, buscó Ese chiquitito Para qué, para qué, para qué Para bailar, para gozar Para bailar y gozar Lo que soy de la cibera Y buscó, buscó Sí, sí Yo lo que soy de la cibera Y sonreír Sonreír Y pité a bailar Y bailaba Y bailaba Y bailaba Y se ve Para huirme Y sonreír Y pité a bailar Y bailaba Y se ve Sí, sí Anda buscando una cholita hermosa Así como tu flota y llana Pero que tenga casa Que tenga carro Y vamos a bailar Y buscó, buscó Ese chiquitito Y buscó, buscó Ese cholita Y buscó, buscó Ese chiquitito Para qué, para qué, para qué Para bailar Para gozar Para bailar Eso ¡Qué bonito! Tú para mí Dímelo Para tú, mi hijita Para ti, cholita hermosa Ese chiquitito Y las manos arriba Y los brazos arriba Y la chela ¡Ajá! ¿De qué te amo? ¿De qué, de qué, de qué, de qué ¿De qué, de qué, de qué, de qué Siente el calor de su ser? ¿Quién es? Siente la dicha infinita Escúchalo Y déjalo de su ser Pero tu amor, tu corazón No está aquí, sé Dímelo Pero tu amor, tu corazón No está aquí, sé ¡Sí! Ay, mi hijita Dímelo ¿Qué pasó? ¿Qué está bien? ¿De qué, de qué, de qué, de qué Para mí? Porque soy amor prohibido Y la mano ¡Arriba! Y los brazos ¡Arriba! Y la chela ¡Arriba! ¡Échale, échale, échale! Aunque no estés a mirar ¡Ja, ja! Mi hijita En el tiempo 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 Ahora que yo te vi Pero tu amor, tu corazón No está aquí, sé Pero tu amor, tu corazón No está aquí, sé Y la dímelo ¡Sí, sí! ¡Arriba! ¡Dímelo! 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 ¡En el tiempo! ¡Amba! ¿Qué puede ser? De aquí la piel de tu alma Dímelo Siente el calor del ser Siento la dicha y vivir Dímelo el calor del ser ¿Qué puede ser? Pero cuando tu corazón no está aquí Pero cuando tu corazón no está aquí Dímelo Dímelo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La besa me dejó No es para ti ¡Qué bueno bailar! Y la mano se activa Y los ojos arriba Y la mano se activa Escúchale, cántalo Siente por mí la distancia Para que yo te olvide Porque tú me diste perdonarás Dímelo Mi tiempo en mí la distancia Para que yo te olvide Porque tú me diste perdonarás Para que yo te olvide Y el tiempo en mí la distancia Y el tiempo en mí la distancia Para que yo te olvide Porque tú me diste perdonarás Y el tiempo en mí la distancia Así, 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 así mi amor Es una vueltecita, es una vueltecita, es una vueltecita Escúchalo Es una vueltecita, es una vueltecita Es una vueltecita, es una vueltecita Es una vueltecita, es una vueltecita Es una vueltecita, es una vueltecita, es una vueltecita Es una vueltecita, es una vueltecita Es una vueltecita, es una vueltecita Es una vueltecita, es una vueltecita, es una vueltecita Es una vueltecita, es una vueltecita Es una vueltecita, es una vueltecita Así, 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 así mi amor Es tu Ay, ay, ay Ay, amigo Para ti, amigo ¿Por qué está pasando? Esa batida, una batida Esa batida, una batida Escúchalo Ay, amigo Si un amor se va Dejalo que se vaya Lo que andamos a morir Amigo La mamá no es por favor Amigo Déjame, déjame Escúchalo Porque acaba su vida En un vaso de licor Si la quiere irse Dile que se va a caer Porque acaba su vida En un vaso de licor Si la quiere irse Dile que se va a caer Eso sí A mí Dímelo Por favor Por favor Por esa mujer Que no merece Que no merece Por favor Así es Para mí, amigo ¿Por qué no merece Por esa mala mujer? Si ya no me quiere Si ya no me ama Prefiero estar con la casa Por eso sí Dejame, amigo Dejame, amigo Dejame, amigo Amigo, porque tienes que tu amor y se muere, es porque no te quiere ver el amor que vendrá, ella sí te amará Ella se volverá Amigo, porque tienes que tu amor y se muere, es porque no te quiere ver el amor que vendrá, ella sí te amará Eso sí Amigo, dímelo, si un amor se va Y esa batida, una 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 batida Y por lo bailes, y por lo gozas, y así se baila, y así baila, y así baila, así nos amará Amigo, y algo no me esporca, y amigo, déjame, déjame, déjame Porque acaba su vida en un oso de licor, si la quiere irse, dile que se va a bailar Amigo, y eso todo es mal, amigo, si lo subes así, piensa que tú tienes una madre Ella llora por lo que tú sabes, amigo, si lo subes así, piensa que tú tienes una madre Ella llora por lo que tú sabes, zapatadito, zapatadito, zapatadito Oye, amigo, imagínate que traes en el piso, no eres así, piensa, 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 piensa Oye, amigo, si lo subes así, piensa, 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 piensa Sonsi ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Cómo lo baila? Sonsi ¿Y la gente más alegre? ¿Y cómo dice? ¿Y esa batida una voltecida? Sonsi ¿Y cómo lo bailamos? ¿Cómo lo gozamos? ¿Y esa batida una voltecida? Sonsi ¿Y esa batida una voltecida? 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 Yo era un suerte puerto, pero había sido una suerte. ¡Qué bonito! ¡Eso sí! ¡Ay, mi hijita! ¡Dímelo! El suerte que no había sido una suerte, pero no había sido una suerte. El suerte que valía, pero no había sido una suerte. ¡Démoslo, bailamos, yo, maldice! Y ya se ha bajado, una golpecita. ¡Sí, sí! ¡Démoslo, bailes, y ómosle, óseas, y ómosle, cien! ¡Y ya sabe ninguna vez que siga! ¡Sí, sí! Ahora estaré contento, mi gran, mi corazón, me suele haber lastimado mi corazón. ¿Y el qué, qué? Ahora estaré contento, mi gran, mi corazón, me suele haber lastimado mi corazón. ¡Y la gente, por saber! Se paga en esta vida. Se paga en esta vida. ¿Dónde está la gente? Y esa bandera, una bandecita, sí, sí, así, así, así mi amor Y esa bandera, una bandecita, sí, sí, escúchalo Yo que pensaba casarme contigo, yo que pensaba entregarte mi corazón Yo que pensaba casarme contigo, yo que pensaba Los enamorados Pero de las entretas lindias, todo mal que se hace Se ponen a esa vida Pero de las entretas lindias, todo mal que se hace Eso, sí Yo que pensaba casarme contigo, Flor Dayana Pero pensándolo bien, prefieres estar solterío Y la gente pasa de la copa la baila Y como dice Y esa bandera, una bandecita, sí, sí, así, así, así mi amor Y esa bandera, una bandecita, sí, sí Y esa bandera, una bandera, una bandera, una bandera, una bandera , yo pa' la baila Tu nombre es mi nombre, mi amor, en un ánimo de tu Y si tú quisieras, olvidarles a la fe Y si tú quisieras, olvidarles a la fe Tu nombre es mi nombre, tu nombre es mi nombre Tú no crees mi nombre infarto, en un amigo de tu mente Tú no crees mi nombre infarto, en un amigo de tu mente Y si tú quisieras olvidarle, saldrá de ser que yo llore Escúchalo Y si tú quisieras olvidarle, saldrá de ser que yo llore Sí, el sol, sí ¿Dónde se han aparecido más alegres? ¿Dónde estamos enamorados? ¿Hay o no hay? La gente que se va a casar así como un buen historia Y si se ha olvidado, una maldecida Y si se ha olvidado, una maldecida Tu nombre, mi nombre, tu nombre, mi nombre, mi amor Tú no crees mi nombre infarto, en un amigo de tu mente Tú no crees mi nombre infarto, en un amigo de tu mente Sí, el sol, sí ¿Dónde se han aparecido más alegres? ¿Dónde están los enamorados? ¿Hay o no hay? Cuéntalo Y gocéalo, mi amor Y esa maldita, una maldecida Y esa maldita, una maldecida Y, 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 y Tu nombre, y mi nombre Tu nombre, y mi nombre Sigue, 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 sigue ¿Y dónde está la cervecita? ¿Dónde está la gente cervecera? ¡Arriba, arriba! ¡Salud, salud! ¿Cómo dice? Una cajita, dos cajitas, tres cajitas ¡Salud! Así, 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 así mi amor ¿Qué, qué, 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 qué? Una cajita, dos cajitas, tres cajitas ¡Salud! ¡Echale, échale, échale, échale! ¿Qué, qué, qué, qué? Una cine y jamás, otra y hasta ¡Y hasta fin! Una cine y jamás, otra y hasta ¡Y hasta fin! Una cine y jamás, otra y hasta ¡Y hasta fin! Una cine y jamás, otra y hasta ¡Ja, ja! ¿Qué más va a decir? ¿Cómo se le hace? ¿Qué más va a decir? ¿Cómo se le hace? ¿Qué más va a decir? ¿Cómo se le hace? ¡Dímelo! ¿Y dónde está la cruzita? ¿Dónde está la gente sin pesita? ¿Aquí arriba? ¿Dónde está la gente sin pesera? ¿Qué más va a decir? ¿Qué más va a decir? ¿Una cajita? ¿Tres cajitas? ¿Tres cajitas? ¡Salud! Así, 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 así me voy ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Una cajita? ¿Dos? ¿Tres cajitas? ¡Salud! ¡Silvestre y lleno! ¡Ja, ja, ja! ¿Una cajita y jamás una y otra? ¿Y atrás? ¿Una cajita y jamás una y otra? ¿A la familia Soto? ¿Una cajita y jamás una y otra? ¿Y atrás? ¿Una cajita y jamás una y otra? ¿Una cajita y jamás una y otra? ¿Y atrás? ¡Tres cajita y jamás una y otra ceveza como que sí Víjate y atrás? ¿Una cajita y jamás una y otra? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? ¿Una cajita y jamás una y otra? ¿Qué más dice? ¿Dónde está la familia Paco? ¡Arriba, arriba! ¡A la familia Pago! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Dónde está la familia Pinto! ¡Ja, ja! ¡A la familia Pinto! ¡A la familia Mamadi! ¡Y una cajita, dos cajitas, tres cajitas! ¡Salud! ¡Así, así, 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 mi amor! ¡Y una cajita, dos cajitas, tres cielitas! ¡Salud! ¡Sie, te, 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 te Y como dice, como dice 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 Luma'ta ñari Cajosa ñari Salud, salud ¿Dónde está la parejita masalera? Arriba, arriba ¿Dónde está la gente o cerveciera como la baila? Y una cajita Dos cajitas Tres cajitas Así, 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 mi amor Una cajita Tres cajitas Venga, loco, se lo, baila, loco, se lo Eso sí Esto es para ti Para ti, mi amor ¿Dónde están las solteritas? Un brazo arriba Y la gente más adelante Como lo baila Y las manos arriba Y los brazos arriba Y darte una vueltecita Y más lo bailamos, lo vamos, dice Y darte una vueltecita Dame una vueltecita Escúchalo y cántalo Yo te sé Cosí, lo sé, el amor Y no quiero ser Ya no, ya no Ya no, ya no Y no quiero ser Cuando yo te conocí Yo te conocí Cuando yo me enamoré Es de mi corazón Y ya no sabía No tienes sentimiento No son culpa de tu ser Dímelo Es de mi corazón Y ya no sabía No tienes sentimiento No son culpa de tu ser Escúchalo y cántalo Sí, sí Mi amor Dímelo Conocer ¿Qué pasó? 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 La culpa la tiene tu amiga Por haber, por haberlo presentado Y las manos arriba Y los brazos arriba Y la chelos Cero, cero Cero, cero ¿Cómo lo bailamos? ¿Cómo dice? ¡Puede una vueltesida! ¡Y dame una vueltesida! Así, 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 así La voz Cositas Cositas del amor ¡Puede una vueltesida! ¡Ja, ja! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Cómo dice? Cuando yo te conocí Yo te conocí Yo te conocí Cuando yo me enamoré Yo te conocí Y la chelos Cositas del amor Es de mi corazón Y tú sabes que te Quiero saber quién Tú quieres sentir Y yo soy tu padre ¿Qué, qué, qué, qué? Es de mi corazón Y yo sabes que te ¡Ja, ja! Tú quieres sentir Y yo soy tu padre ¿Qué, qué, 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 qué? Dímelo Este es mi corazón, ya no sabe querer, ya no sabe amar En la parejita pasada, déjame la baila, ¿qué es lo que dice? Este es mi corazón, ya no sabe querer, tú quieres sentir bien, son culpa de tu amor Este es mi corazón, ya no sabe querer, si eres en mi vida, no son culpa de tu amor ¡Ay, mi Dios! ¡Dímelo! Este es mi corazón, ya no sabe querer, tú quieres sentir bien, son culpa de tu amor Para tu traicionero Y moriré, y nadamos arriba, y los brazos arriba Así, 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 mi amor Y que, 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 que una vueltecita Y a mí una vueltecita Y una misma ligación de siempre ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Cállate! ¡Veo! ¡Que, que, 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 que... ¡Y para ti! ¡Veo! ¡Arguita, brasiqui! ¡En su rueda! ¡Ay, ay, ay! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti, Gisela! ¡En la misma universidad de siempre! ¡Y la gente más alegre es cómo la baila! ¡Baila tú! Sí, 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 bailadita, gossadita, michiolita, que una noche Bailarón, sí, sí, bailadita, gossadita, michiolita, que una noche Y como dice Yo te quería cuidar, yo te la puedo cuidar Yo te desamoré, yo te desamoré Yo te desamoré, yo te desamoré Bailarón, sí, bailadita, gossadita, michiolita, que una noche Y como dice Escucha aquí, con su piedra, con su piedra, con su piedra, con su piedra, con su piedra Así que te digo a mi hijo Escucha aquí, con su piedra, con su piedra, con su piedra, con su piedra Así que te digo a mi hijo A la familia, salto Sí, 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 bailadita, gossadita, michiolita, que una noche Sí, 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 bailadita, gossadita, michiolita, que una noche Y como dice Yo te quería cuidar, yo te amaba cuidar Yo te he visto conmigo, yo te he visto conmigo, yo te he visto conmigo, con su piedra, 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 con su Así que digo Y por qué se mero Y lo he sacado Eso es mentira Y los amigos de Producciones En toda Bolivia Y vamos a bailar Si, si, si Peñadita, cosadita Mi chorita Si, si, si Peñadita, cosadita Mi chorita Como noche Yo te quería conmigo Yo te amo conmigo Y te beso por mi amiga Luego te beso por mi primo Vamos a un amor conmigo Con tu cariño Dilo, dilo Si, si, si Peñadita, cosadita Así es, gallas Y juegas con sus sentimientos Así que aquí Si piernas No está huyendo así Así que digo Y yo soy Cristian Eres de Producciones Y usted de Bolivia Y usted de Bolivia ¡Jajay! ¡Qué malo bailas! Siempre lo gozamos Donde sea la parejita mazalera A la gente mazalera Salón, salón Eso se baila Si, 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 si Peñadita, cosadita Mi chorita Como noche ¡Qué malo baila! Si, si Peñadita, cosadita Mi chorita Como noche ¡Qué malo baila! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eso es para mí! ¡Dímelo, dímelo, dímelo! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para dicha vida hermosa! ¡Y qué calor! ¡Qué lo dice! ¡Luz recién en el escenario! ¡Qué modice! Que tú, yo y vení Solamente por qué Solamente perciente Que tú, yo y vení Solamente por más ¡Luz recién en el escenario! Recordando nuestro amor En vivir No he podido olvidar ¡Qué, qué, 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 qué! Recordando nuestro amor En vivir No he podido olvidar ¡Ja, ja! ¡Luz recién en el escenario! ¡Luz recién en el escenario! Que se nos puede olvidar ¡Qué cosa, qué cosa! ¡Luz recién en el escenario! ¡Ay, yo y vení ¡Luz recién en el escenario! ¡Nunca podrás olvidarme! Sí De aquellos bellos momentos Que pasamos tú y yo ¿Sí o no? ¿Cómo dices? Mi sueño yo he venido solamente por ti, mi sueño yo he venido solamente por amar Recordando nuestro amor, mi querido, yo he podido olvidar Recordando nuestro amor, mi querido, yo he podido olvidar Dímelo, eso no puedo olvidar, nunca puedas olvidarme Eso jamás, si lo bailamos Pareciami, pareciami, pareciami Si, si, si Yo he venido solamente por ti, mi sueño yo he venido solamente por ti, mi sueño yo he venido Recordando nuestro amor, mi querido, yo he podido olvidar Recordando nuestro amor, mi querido, yo he podido olvidar ¡Gip, si! Los amigos de la agrupación agrado Ahí, 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 saluditos, bichachos, maestros ¡Diamos, Luis! Así lo bailamos, así lo gozamos ¡Con la misma elegancia de siempre! Para ti, eso sí, 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 baila ¿Escuchan? Sigue, sigue, sigue Este es la de aquí Y, qué, 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 qué Tito bonito Adventure Producciones En toda Bolivia Y la mano se arriba Y la gente va a salir de tu mano Y esa bandita Y una bandecita Y esa bandita Y una bandecita Y voy a llorar Amárgate Por ella Por ella Y voy a llorar Amárgate Por ella Y voy a llorar Lo que estamos Dicen Te quiero medir Te adoro medir Pero no es tan Adiós Te quiero medir Te adoro medir Pero no es tan Eso sí, mi amor Para ti Eres de producción En toda Bolivia Y la gente va a salir Como la vaina Manos arriba Y los brazos arriba Así, 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 mi amor Esa bandita Una bandecita Esa bandita Y una bandecita En la bandecita Lo que tenemos Amor, dicen Este juramento De los farones En esta bit Coba Yamos, dicen Te quiero me dices Te quiero me dices Pero no estás Te quiero me dices Te adoro me dices Pero no estás Adiós ¡Sí! ¡Gímelo! Te quiero me dices Pero más tarde Te quiero me dices Siempre que lo le hacía Adiós ¡Me voy con ella! ¡Soy maldita! ¡Una maldita! ¡Soy maldita! ¡Una maldita! ¡Dios que lo venamos! ¡Somos que lo gozamos! ¡Y así se baila! ¡Y así se goza! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Estoy llorada Amárgate Por ese chico Que no me quiere Estoy llorada Amárgate Por ese chico Que no me quiere Te quiero me dices Te adoro me dices Pero no estás Adiós ¡Ja, ja! Te quiero me dices Te adoro me dices Pero no estás Adiós No estás Y que que �� ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Así! ¡Rico pues! ¡Lo me ha besito, lo me ha besito! ¡Eso es para ti! ¡Vivisa de Flor de Llana! ¡Para ti! ¡Para ti mi amor! ¡Para ti mi deseado! ¡Para ti mi deseado! ¡Y por lo bailamos como dicen! Cervezas arriba, cervezas arriba ¡Y las chelas! ¡Alecí! ¡Y por lo bailamos como dicen! ¡Sí! 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 ¡De aquí un agua envejecida! ¡De aquí un agua envejecida! ¡De aquí un agua envejecida mi amor! ¡Y por lo que dicen! ¡Ja ja! Una copa más, por favor, llorarás Quiero olvidar tu pasaje Es por su vida, un por su mi corazón No quiero tus besos en el amor Llorarás por mi amor Cuando te cuerdes conmigo Por mi suspirás, cuando yo te... ¡Llorarás por mi amor! Y me llorarás cuando te cuerdes conmigo Por mi suspirás, cuando yo te dejo sufrir ¡Sí! ¡Hace amor! Llorarás, sufrirás Y sufrirás, recorroso Los de los momentos que vivís conmigo ¡Emo dice! ¡Cervezas arriba! Cervezas arriba Y la chela ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Llorarás, sufrirás! ¡Dame una vuelta así! ¡Llorarás! ¡Llorarás, sufrirás! ¡Suscríbete! 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 Siempre discutimos que se pelea Y tú siempre dices que no temer No quiero culparte, no quiero amar No quiero culparte, no quiero amar Eres un celoso, eres un borracho Y tú siempre dices que no temer No quiero culparte, no quiero culparte No quiero culparte, no quiero amar Eres un celoso, eres un borracho Y tú siempre dices que no temer ¿Dónde está la familia Mamani? A la familia Ortega Y la gente pasarela es como la baila Y esa patita, una mantecida Y esa patita, es así Así, 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 así mi amor Y como la baila, y así se baila Y goce a la mi amor Y goce a la mi amor No quiero culparte, no quiere venir No quiero culparte, no quiero culparte, no quiero culparte Y tú siempre dices que no temer Y tú siempre dices que no temer Sí Para Ernesto Yo no quiero culparte, no quiero culparte, no quiero culparte, y así se quedó ¡Qué querida el Cristo! Eso sí Muchísimas gracias